Finalmente parece que como que tenemos un grupo de gente que me cree Porque yo sé como le luce a todos los demás cuando hay video de Rowan atacando a Roman Reigns La gente piensa que yo soy culpable por la asociación, piensa que yo soy culpable Yo he dicho durante todo este tiempo que no he tenido que ver nada con eso Y esto es lo que pasa, hay mucha gente que quizás no quiera a Daniel Bryan Quizás no quieren escuchar lo que yo vengo a decir, quizás no quieran mis opiniones Quizás no les guste que yo hable del ambiente Pero nadie puede decir lo que nadie puede decir con respecto a Daniel Bryan Es que él es un mentiroso Yo jamás Le he mentido a ninguno de ustedes Y la verdad es que Eso es cierto Yo odio a los embusterosos Así que Esto es lo que yo estoy exigiendo Estoy exigiendo disculpa de Roman Reigns No solo por acusarme de algo que yo no hice No solo por la lanza de la semana pasada necesito la disculpa de Roman Reigns Porque él me está diciendo mentiroso Bueno, digamos que mucho se tardó en entrar Pero a ver quién miente y quién no Mira, ya todo está disipado Ya se sabe la verdad Roman Reigns es un hombre que siempre ha pretendido dar buen ejemplo ¿Cierto? Pues este es el momento, señor Roman Reigns Para que usted ratifique Lo que ha querido representar Yo no estoy tan seguro de Oh, cuán disipado está todo Pero parece que ahora no estamos haciendo un poco más Tú vas a seguir con ese calamar Tú no escuchaste lo que dijo Daniel Bryan Tú eres sordo No, pero una cosa es lo que dice Y otra cosa tal vez es la que hace Qué chasbroso Qué chasbroso tú eres Bueno Eric Rowan parece que tenía otro propósito en este momento Y esperó el momento correcto Para hacer lo que está haciendo Uh oh Uh oh Contra el borde del ring Pensé que iba a reventar la espalda tal vez Ahí tienes Ahí Júri es más A Daniel Bryan Bueno Fue a defender a Roman Reigns Ahora empieza a quedarme la película un poco más claramente Tengo que aceptarlo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Eso es lo que yo esperaba antes ¿Y a mí? Uh oh Qué horrible el impacto contra el poste metálico Yo no creo que Roman pueda llegar a Clash of Champions ¿Qué hay detrás de estas acciones de Eric Rowan? ¿Qué hay detrás de todos estos ataques? Tiene que haber algo más en la mente de este monstruo Porque esto no es un ser humano Esto es una cosa Oh no Sí La prensa medieval ¡Claro! Se la puso en la cabeza como casco Hace el enganche Y todo lo que sube Tiene que bajar contra lona Este hombre es gigante Este hombre es gigante Y sus malas ideas Parecen ser tan gigantes Como su anatomía ¿Qué hay detrás de todo esto? Roman 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 Hey Big Dog ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Daniel ¿Entonces tú piensas que Daniel hizo que te hizo? Well the joke's on you Bueno Pues ahora Hey Daniel Hey buddy how you doing? Hola Daniel Hola Palita ¿Cómo estás? You're worse Than everybody else You think you can control Me Me But I'm nobody Puppet See last week You slapped me in the face Not once Not twice But over And over And over again So why don't you Step in the ring with me Right now Show me how big of a man you are And slap me In the face Come on Slap me In the face Slap me In the face Slap me Dan Come on Oh man I'm proud Of what I've done to you I'm proud of causing this little accident backstage I'm proud Of crashing that car into yours But I'm most proud Of the pain you're gonna feel In the clash Of champions Bueno, fue una confesión clara, lo acabas de decir, lo admitió Bien hecho, bien hecho, viste, te tuviste que tragar tu propio veneno No se trata de tragar nada, se trata de la incertidumbre No, 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 hablando de tragar, se va a tragar Oh, el escalón metálico No, 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 no Daniel Bryan decía en un momento, somos amigos Oh, como recibe, con los escalones metálicos Apenas comienza, yo pensé que hasta aquí habíamos llegado, pero mira Yo no conozco las razones verdaderas detrás de todo esto Hey, no, Daniel, Daniel, no es el momento, Daniel ¿Qué haces? Soy tu amigo, le está diciendo, yo soy tu amigo ¿Qué estás haciendo? Oh, no, Daniel, qué oportuna, tú cachetada No, 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 eso era para Roma Y todo lo que culparon al pobre Daniel Bryan Nadie me dice que es lo que tengo que hacer, nadie Todo lo que culparon al pobre Daniel Bryan El que terminó pagando los platos rotos por culpa de Roma Reigns ¿Eh? ¿Claro? Nunca más, nunca más Señoras y señores, se ha desatado un tremendo problema para las superestrellas de SmackDown Live Si tú también le dices a Roma Reigns, a Daniel Bryan Nadie me pone las manos encima, nadie para atreverse a tocarme Dice Eddie Groen Finalmente está caminando por sus propios pies Son gigantes sus pasos y sus ideas peores Este impacto fue asqueroso Y Bryan después también recibió lo suyo Clash of Champions será el escenario Qué rivalidad Clash of Champions Clash of Champions Ahí te veo, le dice That's just a taste Come on Sweetie Sweetie